Si eres cantante y necesitas promoción a bajos precios, esta es tu oportunidad, contáctate con nosotros en nuestras redes sociales. Link en la descripción. Sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal. Para entrar en contexto de esta noticia hay que tener claro cómo comienza este altercado. Resulta que todo empezó cuando Chente y sus compañeros de trabajo le realizaron una entrevista al reconocido Alex Gárgolas el pasado 12 de enero del presente año. En dicha entrevista se le preguntó a Alex Gárgolas qué expectativas tenía del disco Los Dioses. Pero Alex Gárgolas para dar su respuesta mencionó lo que sucedió con el tema llamado Dom Dom de Daddy Yankee, Kendo Kaponi y Anuel. Alex Gárgolas respondió lo siguiente. Por ejemplo, y yo soy franco, cuando se hizo el junte de Yankee, Anuel con Kendo y eso, ese tema, no era lo que la gente esperaba de ese tema. La de Dom Dom. Ajá, no era, oye, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, no era lo que la gente esperaba de ese tema, entiende, la gente esperaba algo más cabrón. Inclusive yo esperaba algo más cabrón, ese tema se escrachó. Como habíamos mencionado, la entrevista fue publicada por Chente el 12 de enero, pero hasta el día de ayer, Kendo reacciona a esta desde sus redes sociales escribiendo lo siguiente. Y Alex Gárgolas, ¿qué quiere guerra? ¿Con el demonio de la tinta? ¿O con el dios del rap? Tú me dices, para opinar todos juntos de los trabajos de todos, 102 millones y que el tema se escrachó con esos números, el gusto personal no tiene nada que ver con la realidad. En otra publicación, Kendo escribió, y casi 100 millones más en Spotify, dime Alex Gárgolas, ¿tú que sabes tanto y estos números son escrache? Hablemos de cuántos números tienen tus temas y en qué tiempo, a verdad que no cantas y de quién puedes hablar es de música de otros. Dime con quién es la guerra, ¿con el demonio o con el dios para saber dónde enviarte al suelo o al infierno? Por último, Kendo Kaponi escribió, Alex Gárgolas, yo sí conozco un Illuminati de verdad, no busque que te tome de ejemplo. Por su parte, Alex Gárgolas, a través de sus redes sociales, le responde a Kendo Kaponi escribiendo, En todas las familias hay peleas, tal vez por la forma de criterio o de pensar, y si es cierto, a veces no es la realidad y no quita ser familia, los amo mi gente, buenas noches. Por último, Alex Gárgolas escribió, La K sabe más que eso, siempre lo apoyo, y él rompió en este tema, al igual que en el remix de la curiosidad. Él es familia y sabe mi forma de pensar y por qué digo las cosas, se la doy y se la daré siempre, un duro. Todos pensábamos que después de las palabras de Alex Gárgolas para Kendo, el artecado entre ambos quedaría así, pero al parecer Kendo ha seguido molesto y le ha seguido tirando a Alex Gárgolas, tanto así que Kendo en el día de hoy le escribió lo siguiente a Alex Gárgolas. Alex Gárgolas, dime papi y este éxito, ¿cuántos millones tiene? Kendo hacía referencia al tema de Alex Gárgolas, en donde participó Arcángel Farruko y Manny Marley, llamado Welcome to San Juan. En otra publicación, Kendo siguió tirándole a Alex Gárgolas mostrando los streaming del tema anteriormente mencionado. Kendo escribió, Alex Gárgolas, el que no se escracha. Finalmente, Kendo sube una foto en donde Alex Gárgolas había escrito, Pamiami con la tropa mexicana y seguirán llegando más. Kendo resubió en sus historias de Instagram la fotografía y escribió lo siguiente, me avisa si quieres que te busque en el aeropuerto. Así que como pueden observar, Kendo aún sigue molesto con la opinión de Alex Gárgolas respecto al tema Dondon. Me gustaría saber tu opinión al respecto, ya sabes, déjamelo saber en los comentarios. Ya sabes, no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que estamos subiendo contenidos todos los días y así estarás enterado de todo lo que sucede en el género urbano.